Ahora sí, llegó la puta hora Ok, vamos a hacernos un poquito de armadura Vamos a dejar esto, esto, esto Las patatas ya las cociné, acá Sí, patatita Ay, qué rico Ok, y acá vamos a hacer casco, me falta, ¿no? Casquito, pum, qué más me falta Amigo, tengo la armadura hecha mierda What? Bueno, la voy a guardar Tengo que conseguir más hierro ahora, boludo What? ¿Qué? ¿A quién pudiera molestar? ¿A Juan? A ver, a ver, a ver Nadie vio nada en este chat, ¿ok? Nadie en este chat vio nada, nadie Absolutamente nadie Nadie vio nada, ¿eh? Ojo, ojo Ay, ay, ay Ah, mirá, actualizaron el mapa ahora Teleport here, esto no anda Ay, me da miedo tocarlo, ¿qué pasa si lo toco? Huele a cárcel este click Este click huele a cárcel Ay, gracias a Dios Ay, hay alguien ahí, espiando Lo he visto con mi ojo de médico Hola Voy a hacer un escaneo La base de datos de virus ha sido actualizada Tengo virus No, no, era mi base de datos ¿Cómo estás? Un gusto ¿Cómo te va? Te voy a regalar una papa No, eso no, eso no Perdí mi espada de hierro Gracias por la papa, pensaba que se llamaba espada Que nadie me revise el inventario acá mismo porque Amigo, usar una mina delante de Auron sería como robar al frente de un policía, ¿entienden? Me están pidiendo algo que no tiene explicación Muchas gracias señor Farmer Tal vez deberías preguntar la carrera, que creo que carrera está robando novia Sí, tal vez no sepa algo acerca de robar Me están adjudicando algo que no es partidario de mí Tenemos que hablar muy seriamente de eso Yo no tengo nada que hablar contigo Te voy a decir las cosas muy simples Me gustaría que dejaras a mi chica en paz Primero que nada deberías decir nuestra Nada de nuestra Y no, no estoy casado Nini Resulta que carrera está ligando con una persona con la que yo ya tengo historia desde hace mucho tiempo ¿Y quién va ganando la carrera? Yo, yo voy ganando No hay competencia ¿Esa te dice eso? Ella no necesita decirme nada, yo la conozco de sobra Igual ella que te dice a ti, carré ¡Ah! Ostras, eso no lo tengo registrado en la base de datos A ver, carré, yo en verdad lo que te diría es Deberías de dejar eso Porque ella además es una persona muy tóxica Y no es lo que tú necesitas actualmente ¡Ah! Ok, o sea, ahora está bien Lo analizo por ese lado Me estás cuidando O sea, no estás siendo una persona tóxica Me estás cuidando nada más ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Puta madre! ¿Qué pasó, pato? Las minas son ilegalísimas, eh Te tengo que contar un secreto La explosión de pato fue todo mérito mío Pero no fue con intenciones Se me escapó Tuviste un día travieso Sí Ok Si alguien pregunta, ¿puedes decir que yo no fui? Por supuesto Yo creo que igual nadie va a preguntar Dame un segundo, voy a agarrar este hierro Dale ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡No! ¡Me ahogo! ¡No! ¡Me ahogo! ¡Gameplays para mí! ¡Gameplays para mí! ¡No, no, no, no! ¡Gameplays para ti nada! Espera, tengo que agarrar más aire ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Hay mucho hierro acá ¿Tienes un pico de hierro por ahí? No ¿Qué hay? ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ya! ¡Vuelvo, vuelvo! Dale, dale No es nada personal ¡Carre! ¡Abre! Bueno, 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 está bien ¡Hijo de! ¡What! ¡What the fuck! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Carre! ¡Carre! Te voy a levantar, no te preocupes Te voy a levantar ¡Subo, subo, subo! ¡No! ¡Ay! ¡Qué lástima! Vos tan ahogado Y yo tan fan de los gameplays ¡Carre, tengo algo para ti! Me dijo Ari ¡Ari! Estamos en su casa ¿Dónde es su casa? Esta de acá, ¿no? ¡Carre cree que tú estás ligando con él! ¡Ajá! ¡Oh! Bueno, él me dio... ¡Hola, Carre! ¡Hola! ¡Me conecté esto para ti! ¡Ah! ¡Gracias! Yo te conseguí esto ¿Me traes rosa siempre? Sí, siempre Siempre me esfuerzo por conseguirlas Justo me dijo que quería hablar de ti Pero no me terminó de platicar ¿Carre, puedes escuchar lo que quieres platicar de él? Sí, ¿puedo escuchar? Sí, Carre es un gran tipo De hecho, un muy gran tipo Pero si algo tiene Carre Que lo distingue por encima de cualquier cosa Es que es un gran amigo ¿Entonces me sugieres que no solo sea amiga de Carre? No, no, no Lo que te sugiero es que seas amiga de Carre Porque yo, por ejemplo, lo considero mi amigo Acaba de decir que no sois buenos solo como amigos Bueno Yo creo que dándole... A ver Quiero pasar Ah, desde la última vez que vine avanzaste igual Me encanta Ari Avanzaste mucho, eh Sí, he avanzado Y mira, tengo todavía la florecita que me regalaste el otro día Ah, qué lindo Hablando de florecitas Quería regalarte algo Qué lindas Te traje algo, bebé Es muy preciosa ¿Qué? Me trajiste lo que Carre me había regalado Estornudaste, encima la quitaste y la volviste a poner Bueno, gracias por eso Mirá, yo también tengo algo para regalarte Más grandote A ver Toma Es mucho más grandote y mucho más poderoso Para ti Wow Eso hace que la de Carre sea como una mierda Oye, ahora que me doy cuenta Creo que me la... ¿Me la puedes devolver, por favor? No, está bien que la conserves Dame la de Carre Dame la de Carre, por lo menos No, la mía es solo para ella Es que resulta que... Pero nunca había tenido una espada de diamante en mi vida Y me hace mucha gracia Qué malo Qué malo No lo puedo creer Está bien Yo te voy a conseguir una No te preocupes, ¿eh? Es que siempre ha sido así Y siempre ha hecho cosas Para lastimarme No es... ¿Quién se cagó? Ari 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 Pasamos mucho tiempo juntos Y vos sabes muy bien Vos sabes muy bien que nunca me cago Lo sabes muy bien Dices muchas veces Hombre Oye, bebé Una cosa ¿Te gustaría ver la parte de mi santuario? Sí, vamos todos, ¿no? A verlo Vamos todos, sí Vamos todos juntos Si quieres, llévate una cama extra Para que te quedes de una vez allá Oh, qué lástima Es que no tengo ni cama Ni... Te hago cama yo No, es que ella usa la mía Tengo mucha más condición Sí De hecho, podrás notar que vivo en la punta de la isla Y tengo que recorrer toda la isla para ir a visitarte ¿Cómo que me encantan las puntas? Ok Ay, las puntas de los árboles Por eso te pedí el bro Yo creo que... ¿Te diste cuenta? La tengo loca Sí ¿Por qué lloras? ¿Por qué tiran a mi amigo? Te doy una pierna en perdida Para que se te pase, ¿sí? Yo también quiero un besito en la pierna Ay, me duele, me duele Me caí yo también, me caí Qué lindo besito Adiós, cuídate Adiós, nos vemos Adiós Chau, chau, chau Cuídate No le pegues carrera Yo... Yo estoy muy lejos 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 de... Carrera, hermano ¿De dónde está carrera? ¡Axocer! ¡Axocer! ¡Axocer le agarró el síndrome de carrera! Fue Axocer Mirá, mirá Vamos a hacer una cosa Yo te voy a pegar una nalgada Para que veas que yo no fui Mirá ¿Viste? Bueno, está bien Nos vemos Dale, chau, chau Cómo te quiero, amigo ¡Toc, toc! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Muy bien Pues aquí haciendo La cachilla para los animales Y eso Quiero decirte Que este es un gesto muy hermoso De bondad Que habla muy bien De vos como persona Pero, pero, ¿el qué? El hotel ¡Ah! ¡No! Si... No, 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 no Eso es de Paul Eso es de Paul Magici, ¿cómo estás? Tanto tiempo ¿Cómo, cómo va tú? Más o menos Estoy un poco triste Porque ayer me dejaste solo Toma, esto para mí Lo siento Yo tengo un reolo para vos Que te quise ver ayer ¿En serio? ¡Oh, qué majo! Mirá Te iba a traer una flor Pero me pareció Algo insuficiente para vos Y te traje un árbol entero ¡Oh, qué bien! Mira, Zorman Tengo un árbol Escucha, escucha Magici Yo no quiero meter mierda Pero, escúchame ¿Qué me gusta? Este tipo Es una persona A mí me cae muy bien Pero en el pueblo verde Le robó la novia a Juan Le robó la novia a Juan Ten cuidado Vale, gracias A veces del hígado el profesional O algo así ¡Oh, qué bonito, Rosal! Para vos ¡Qué bonito! Muchas gracias La verdad Me parece hermoso No hay de qué Pero, Carrera ¿Esto lo has hecho por mí? ¿Solo por mí? No hay nadie más Por quien quisiera serlo Si te soy sincero ¡Oh, así! Bueno, os dejo Os dejo solos Ha sido un placer Tener aventuras contigo Magici Igual Muchas gracias por todo Gracias ¿Aventuras de qué tipo? No, aventuras fantásticas De guerras Y de peleas Y de picar Me estuvo acompañando Hemos conocido a un pollero Y a un sensei Ok, cuidado Me voy a salvarte, Magici ¡Ah! Otro Otro que me salva Pero también me salva el sensei ¿Cómo que salvarte, Magici? Ha sido un placer veros Os quiero Adiós Oye ¿Qué es eso de que le has ido robando a la novia por ahí a gente? ¡Yo! ¡Lo acaban de decir! ¿Robar una novia? ¡Yo! ¿Tengo cara de ladrón? Sí No sé Es lo que me acaba de llegar por ahí ¡Ah! Mira, yo iba a abrir un bar Pero prometí que no me dejaría controlar por eso Pero pues apenas se me da la construcción De hecho un poco troll Porque se supone que eso de ahí son unos cuernos Pero los cuernos están volteando hacia el otro lado En mi isla hay alguien que tiene cuernos también ¿En serio? Sí ¿Y cómo pasa por las puertas? No, no, no sé cómo hace Te juro No sé Creo que de hecho la casa no tiene techo incluso Increíble ¿Qué más hay en tu isla, Karre? Yo quiero ir a tu isla, eh O sea, no he ido ¿Nos enseñas tu isla, Karre? Sí, puedo enseñarle si quieren ¿Un tour? ¿Un tour privado? Yo tampoco vine a esta Si quieres te damos un tour en esta Y luego tú nos das un tour en la tuya Me encantó esa idea Bueno, aquí está la cabaña Se supone que esos cuernos Tenían que estar viendo hacia el puente Pero soy un poco tonto ¡Buey! ¿Por qué tiene cuernos en tu casa? No sé Era como una cabaña como estilo nórdica así Está interesante ¿Y aquí abajo qué hay? Ah, cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad ya he visto tecnología como esta Pensé que haya sido el pionero Pero la verdad es que no Hola Mira lo que tenía escondido Ah, es un ascensor Es una tecnología del futuro Holy shit ¿Sabes dónde hay agua barca? ¿Qué puedo conseguir? Sí, mira, aquí tienes Para echarme mis water droppings, ¿sabes? Aquí tienes esto Ah, mira, mira Y esto es un mecanismo ¿Y esto? Está fachero, ¿no? Lo siento que no estoy haciendo nada de mi vida en este mundo No, no, tranqui Todo esto fue solo para hacer una cuerda ¿En serio? ¿Esto para una cuerda? Sí, porque me quise traer a esto Míralo A estos caballos Los quise traer a casa ¿Qué le pasó a Juancito? Te vamos a enseñar la pochería Dale Eso que ves allí, Carlos Eso que ves allí con amarillo y rojo Es la pochería ¿En serio? ¿Quién es el dueño? Eh, tengo entendido Que el señor es Prendemese Eh, se pueden poner cuadros ¿En serio? Sí, sí, sí Se pueden poner imágenes de así Yo, siento que soy el único que no avanzó en esta vida Aquí se escucha a alguien picando ¿Hola? 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 Creo que no nos escucha o no Bueno, ni idea ¡Hola! Gracias, Mike ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡A la madre! Parece que están trabajando con TNT ¿Eh? ¿Bajamos? Sí, hay que salvarlos Están en peligro A ver Estáis escuchando explosiones Hay gente que está en peligro Mira, hierro ¿Qué bien? Evo, ¿me apretás un pico? ¡Barca! ¡Barca! Chicos, no los veo Estamos acá Cuidado que acá hay vacío, ¿eh? O sea, automáticamente son invisibles todos No sé qué sucede ¡Oh! Dale, me están haciendo una broma o algo ¡No, no, Carre! ¡Uy! No pasa nada, Carre Yo te salvo, ven ¡Ah! Ah, sí No me estás salvando, creo Amigos ¿Por? Me quedo aquí parado un momento Yo te protejo, no te preocupes Así, así Así ¿Habrá hierro por acá? ¿Más hierrito? ¡Mirá! ¿No era que la ibas a cuidar? ¡No! ¿Quién fue? ¿What? ¿Quién le puso agua? ¿Qué hiciste, Carre? ¿Carre? Yo no fui Nunca le di daño ¿Dónde estás, Carre? ¿Qué hiciste, Carre? No llores Pero no soy de pichada Te recuperé lo más importante Tomá, mirá ¡Guarda! Me falta mucho pelo ¿Qué pasó? Tengo algo que decirte ¿El qué? ¿El qué? Escucha Me esforcé mucho Y trabajé mucho Con mucho amor Y mucho, mucho esfuerzo Para conseguirte Este hermoso pendiente De diamantes Para vos ¡Oh, qué bien! Bueno, normalmente Con mucho amor Y mucho esfuerzo No se va a aceptar regalos Pero... Pero gracias Este especial Me viene muy bien Así que gracias Es con mucho amor, eh No te olvides Sí, hay un poco de diferencia En los regalos Oye Mira, es un truco Vi una cosa ¿Cómo se llama? Que era para... ¡Aaaaaaah! Porque la gente se... ¡Papija! Hostia, hay una manifestación de hippies ¿Cómo? ¡Qué peligro! Hay demasiados A ver Sí, pero a ninguno Va a poder hacerte daño Dejala tranquila Dejala tranquila Estúpido de mierda Gracias por proteger De nada No te preocupes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y me matan! Subí, subí, subí Oh, cuidado No, Mayuchi ¡Ya resálvala! Chicos, me voy a mi isla A progresar en mi casa Un poco Abrazo Los veo mañana Tenés que hacer un camino más fácil Para ir a tu casa Tengo que hacer muchas cosas Para mi casa La verdad Pero bueno Por ahora estoy tranqui Estoy como viendo qué onda Te queda un minuto Tu tiempo se acaba ¿Sí? Obligame Estaba re loco Re jugado Bueno, termina acá